Hola, ¿qué tal? Soy Mónica de Dog Coaching y del Instituto Dog Coaching.com Mira, hoy vamos a hablar de cómo evitar la obsesión por la pelota ¿Vale? Por desgracia es bastante común encontrar a perros muy obsesionados con la pelota ¿Vale? Quien habla de pelotas habla de palos y piedras, etc. Pero generalmente es con la pelota, ¿vale? ¿Por qué? Porque la pelota cuando la tiras, evidentemente pues rueda, bota, ta, 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 ta ¿Y qué pasa? ¿Por qué le gusta tanto a los perros perseguir la pelota? Pues les gusta porque despiertan en ellos el instinto cazador que ellos tienen de por sí ¿Vale? Todos los perros tienen un instinto cazador, unos más que otros ¿Vale? Y además en otro tipo de perros, en especial los Retriever También despiertan el instinto de cobro que tienen, que es de recuperar la pieza ¿Vale? Entonces, es muy perjudicial el hecho de que un perro esté obsesionado con la pelota ¿Vale? Porque no es divertido, no es algo que guste Primero porque el perro está sobre excitado Segundo porque tiene taquicardias Tercero porque tiene mucha ansiedad, tiene mucho estrés ¿Vale? No respeta el espacio Está constantemente saltando, ladrando, etc. ¿Vale? Entonces no es nada sano, cuando un perro está obsesionado por la pelota No hay mundo, no hay mundo O sea, se cierra y solamente ve esto ¿Vale? Esto no, como digo, no es nada sano, ni a nivel físico Porque un perro que está obsesionado con la pelota no regula su cansancio físico Y entonces hay perros que venga a pedir, venga a pedir, venga a pedir, venga a pedir El dueño venga a tirar, venga a tirar, venga a tirar El perro llega a un colapso físico Un colapso orgánico, ¿vale? En el que deriva, si el dueño no se da cuenta de este colapso Pues deriva en la muerte, ¿vale? Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado Con querer cansar al perro únicamente con esto Si lo hacemos con esto, tiene que ser de forma regulada Ahora te explicaré cómo, ¿vale? Bueno Si tu perro está obsesionado con la pelota Lo primero que tienes que hacer Es, al menos durante un mes Mínimo un mes No jugar a nada que tenga que ver con la pelota ¿Vale? Absolutamente a nada Si tienes que cansarlo Evidentemente tiene que hacer ejercicio físico Y tiene que desgastar ese exceso de energía que tiene Pues dedícate a dar largas caminatas Si quieres hacer un poquito de footing O un poquito de bicicleta Pero, ojito, con los tiempos ¿Vale? Tienes que amoldarte al estado físico de tu perro Y a las temperaturas que haya en el ambiente ¿Vale? Y sobre todo hacer mucha estimulación mental ¿Vale? O sea, mucho juego de olfato Y mucho juego para que el perro piense Esto durante el primer mes Ya te digo como mínimo Mínimo, mínimo, mínimo ¿Vale? Luego una vez he superado esta fase Vas a trabajar O te recomiendo que trabajes El autocontrol con el perro y la pelota ¿Qué vas a hacer? El perro tiene que estar sentado Tiene que estar tumbado Tú vas a poner la pelota delante de él A una distancia en la que el perro Si se levanta no la coja ¿Vale? Porque entonces se autorrefuerza Entonces tienes Si el perro está aquí No le pongas la pelota aquí Por ser aquí ¿Vale? Por si él se mueve Que tengas tiempo de poder Al menos Ponerte entre tú y la pelota O pisar la pelota O lo que sea ¿Vale? El caso es que él no la pueda coger Entonces el perro tiene que aprender A estar tranquilo Mientras tiene la pelota delante Una vez está tranquilo Con la pelota delante La puedes empezar a mover A hacer rodar y tal ¿Vale? Y el perro no tiene que moverse No tiene que excitarse No tiene que estar ansioso Ojo con lo de que no tiene que moverse Porque no estamos hablando Del tema físico Estamos hablando del tema mental El tema emocional Entonces me da igual Que el perro esté sentado Si está ansioso Ese no es el objetivo El objetivo es que esté Aunque esté de pie ¿Vale? Pero Que esté mentalmente Tranquilo Esto te va a ocupar Un poquito de tiempo Pero tienes que tener paciencia Para que Logres el objetivo Una vez Seas capaz De conseguir Que el perro Tenga la pelota delante La puedas mover La puedas Yo ahora mismo Están los perros aquí Y yo tengo la pelota Y la estoy moviendo Y tal Y ellos no están ansiosos ¿Vale? Ellos tienen muy regulado El tema de la pelota Entonces Una vez hayas conseguido esto Pues entonces ya puedes Empezar a jugar con él Pero Con varias condiciones Una Tienes que seguir la regla Del nada es gratis Es decir El perro no va a conseguir La pelota Sí porque sí Sino que tiene que hacer algo Yo siempre aconsejo Que cuando juguemos A la pelota Utilicen la nariz Para encontrar la pelota Que no la sigan Solo de vista Entonces ¿Qué juegos aconsejo yo? Que haya algún vídeo ya Que está por ahí En mi canal Que enseño Cómo hacerlo ¿Vale? Tú tienes al perro Si no tiene la orden De quieto Muy fina Pues lo coges Del collar Tiras la pelota Cuando la pelota Haya parado de rodar Dejas soltar al perro Para que te la vaya a buscar ¿Vale? Si no está muy entrenado En el tema de buscar de nariz Empieza primero En lugares rasos Y poco a poco Vas ampliando Las zonas En el sentido De que la pelota Quede escondida Entre la maleza ¿Vale? Empieza primero raso Luego que ocupe Luego que la cubra por aquí Luego que la cubra por aquí Y luego que la cubra por aquí Luego ya si quieres Un poquito más ¿Vale? El objetivo es Que el animal Busque la pelota Sin la vista ¿Vale? Esto también tiene un proceso Porque si no tienes Acostumbrado al perro A que trabaje de nariz No vas a ver primero Que le estás pidiendo Y es muy posible Que si no la encuentras De primeras Te venga a pedir ayuda ¿Vale? Y pierdas la pelota Si no has sabido ver Donde ha caído Entonces Esto es un paso ¿Vale? El nada es gratis Segundo El que la busque El que tienes que terminar Buscando de nariz Tú no el perro ¿Vale? Luego No recomiendo Que juegues Más de 10-15 minutos A la pelota ¿Vale? Porque si lo utilizas Si lo haces de nariz Con 10-15 minutos Te sobra y te basta Para que el perro Esté cansado Ya no solamente físicamente Sino a nivel mental ¿Vale? Esto es muy importante ¿Es el sol? No sé yo si al final Va a Hacer que no se me vea mucho Pero bueno Luego ¿Qué más? Por supuesto Aparte de trabajar Autocontrol Con la pelota Tienes que trabajar Autocontrol En las diferentes facetas Que ya hemos hablado Varias veces Si no sabes un poco De qué te hablo Te recomiendo que busques El vídeo del autocontrol Y si estás en la comunidad Pues te llegará Te llegará el artículo Que hablas En la mano Y el perro Quiere que se la tires Procura que te mire a ti Y no mira la pelota ¿Vale? Entonces ese es otro ejercicio De que simplemente Con la pelota en la mano Tú vas a esperar A que el perro Te mire a ti Cuando el perro te mire a ti Se la tiras O sea, puedes tirar directamente ¿Vale? O muy cerca No es cuestión de tirársela lejos ¿Para qué? Para que el perro entienda Que solamente se la vas a tirar Si te está mirando a ti Te digo Como esto refuerza mucho el vínculo Y bueno No me voy a alargar mucho más Lo tienes mucho más explicado De forma más extensa En el artículo ¿Vale? Te recomiendo que Si estás en la comunidad Bueno, evidentemente Que lo leas Si no estás en la comunidad Te recomiendo que te suscribas Te descargues la guía gratuita Que hay Y irás recibiendo Todos los emails Con todos los artículos Que insisto No están abiertos al público Solamente los reciben Las personas que están Dentro de la comunidad ¿Vale? Con lo cual Si quieres acceder a ellos Suscríbete Es totalmente gratuito No tienes ningún tipo de compromiso En cualquier momento Te puedes dar de baja Pero ya verás Que te llegarán Cada semana Artículos muy muy interesantes Con el tema Del comportamiento de los perros ¿Dónde te tienes que suscribir? Bueno, pues en mi página www.institutodocaching.com Ahí te suscribes Ahí te suscribes Y te llegarán todos los emails Por... A la bandeja de entrada ¿Vale? Y nada Lo he dicho Mucho ojo con la pelota ¿Vale? Otra cosita Antes de irme Ojo con las pelotas de tenis ¿Vale? Si vais a jugar con pelotas de tenis Jugar un rato Y luego guardarlas No dejéis que las muerdan Porque la pelota de tenis Esto verde que tiene ¿Vale? Es fibra de vidrio Si dejas que tu perro Muerda y se entretenga Con la pelota de tenis Es muy posible Bueno, es muy posible no Pasa ¿Vale? Se le van a limar los dientes Entonces Al final Tu perro se quedará sin dientes Entonces Mucho cuidado Con las pelotas de tenis Yo recomiendo Que si Si juegas con este tipo de pelota 10-15 minutos Y la guardas ¿Vale? Si quieres que se entretenga con algo Dale otro tipo de pelota O dale otro tipo de juguete Que no le destroce los dientes ¿Vale? Bueno, pues nada Lo dicho Apúntate Entra en la comunidad Disfruta del artículo Que está mucho más explicado Mucho más extendido Y nos vemos en Nos vemos dentro Nos vemos en el grupo de Facebook Y nos vemos en los siguientes vídeos ¿Vale? Venga, hasta luego ¿Vale? ¿Vale?